Ve nomas Bueno mis amigos, mira Que chulada, ahí están los camaroncitos Mmmmm Camaronzote Dijera a su servidor, miren nomas Ya están cociditos humildemente Más estos que vamos a revolver Con el ceviche que ya les dije Va a ser calidad de ceviche Aquí están los crudillos Que ahorita ya les vamos a preparar Vamos a quitarle la casquera A picarlos Y obviamente ya hacer todo al mejor Así que, no de veras Así que ya regresaremos con más del sabor del varisco Cevichito, mmmmm Camarrones cocidos, mmmmm Pues continuamos amigos Con la segunda parte Ya tenemos aquí El camarón que les había dicho El camarón crudito Miren nada más Le pusimos cebolla morada Serranito, ahí se alcanza a ver Perfectamente, sal, pimienta Un poquito de salsa de soya Que hace que se cosa más el camarón Le dé un sabor y una consistencia De calidad Pues ya está todo Ahora lo que tenemos que hacer Es vertir el contenido Ya en este refractario Un poquito más grande Aquí nos queda todavía Un poquito de cebolla Vamos a desparramar Vamos a desparramar Miren nada más amigos Que bonito se ve Así como de bonito que está este canal Suscríbase Denle like Haga su comentario Salud para todos ustedes Que nos acompañan Aquí está Vamos a dejar que esto se curta Que agarra más sabor Mientras Le agregaremos El cilantro Que aquí lo tenemos Un tomate nada más Pedazo de pepino Ahí tenemos el aguacate Miren Para que sepan Para que lo vean Porque un marisquito Para un servidor Sin aguacate Como más Como que no Ya volvemos Al sabor del marisco Y si usted se está preguntando Donde quedaron Los camarones cocidos Aquí están Miren En el congelador Se están friseando Que se les quita Lo caliente Ya volvemos amigos Ay mis amigos Miren nomás Que cosa tan bella Ahí está ya Los componentes Mezclándose Obviamente Le falta El clamato Ya Degustarlo Al gusto Si le falta Salsa Si le falta Limón Usted ya sabe Que hay una gran variedad De salsas Para adornar Cualquier marisco Igual A mi como les digo Bueno este aguacate No está muy bueno Pero No hay cosa más rica Que adornar Sus mariscos Con Con el Aguacate El sabor Que le da ¿Verdad? Vamos a regresar Ya se la saben Con la degustación De este riquísimo Platello Estos son los chores De El sabor Del marisco Bueno pues regresando Y si pensaban Que los camarones Ya se vean Ya no los habíamos comido No aquí están Voy a hacer esto amigos Porque ahorita Estoy grabándome yo solo Solito Solito Así que Así que Miren nomás Le ponemos tantita Tantita Eh Huichol Miren nomás Que bonito Se ve limoncito Ay los camarones Cocidos Riquísimos Miren nada más Si usted quiere Le puede poner De la salsa Que quiera Agregarle más Pero como les digo Ahorita Estoy grabándome Solo Así que Vamos a degustarlo Mmm 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 Estos son los que trae la maruchana Miren Miren Un placer haberle saludado Amigos Gracias Este fue otro platillo más Del sabor del marisco Espero que lo vean Que le den like Que se suscriban Que comenten Y les reitero Que tengan felices fiestas Estamos en diciembre Mes de amor Mes de muchas cosas bonitas Así que Dios me los bendiga a todos Estamos pendientes Regresaremos Antes de finalizar el año Con otro platillo más Del sabor del marisco Mientras otra vez Acá está el cevichito Miren Ahora le tocó a ver El refrigerio Nos falta picar Los camarones chicos Nada más Que vienen siendo Estos Camarones así chicos Y ya mezclarlo Con el otro ceviche Dios me los bendiga Esto es el sabor del marisco Toño Cuy López Les agradece